Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. ¿Regresa a TVN? Mónica Rincón destapó la verdad que nadie imaginaba. Más clara que el agua. Mónica Rincón hizo un repaso de su carrera en televisión en el programa Todo va a estar bien, que conduce Eduardo de la Iglesia en Vía X. La reconocida periodista recordó su andar en TVN y respondió si estaría dispuesta a volver a la que fuera su casa por varios años. Tras la directa pregunta de Eduardo de la Iglesia, el rostro de CNN Chile, Mónica Rincón, no descartó la posibilidad de volver en algún momento a TVN, aunque aseguró que por ahora no está en sus planes. ¿Qué dijo? No me iría ahora de CNN, pero no hay ningún canal de televisión en el que yo no trabajaría, más bien tiene que ver con los proyectos y con las personas que trabajaría, pero creo firmemente en la necesidad y la importancia, para toda democracia, de tener un canal público, no estatal, dijo la famosa Mónica Rincón. Más adelante, Mónica Rincón hizo un análisis de la estación ubicada en Bellavista 0-990, y señaló algo que nadie había dicho. A TVN, me parece a mí, de manera injusta, desde el retorno a la democracia en todos los gobiernos, se le pide que sea como la BBC, pero que se financie como una empresa privada cualquiera. Si queremos un canal que no esté bajo los dictámenes del rating y que responda a una función pública y, por lo tanto, no dependa necesariamente del auspicio, entonces entre todos los chilenos y chilenas, si creemos que eso es así, tenemos que financiarlo, agregó la comunicadora antes de aclarar, con exigencias de autonomía, que no dependa del gobierno de turno, que no pueda ningún gobierno de izquierda ni de derecha meter manos en los contenidos ni poner juicios de independencia, y eso es algo que uno ve por ejemplo en la BBC, que se respeta a rajatabla y que no depende del gobierno de turno en financiamiento.